Gracias a nuestro control, retornamos en la Escuela de la Magia. Mañana vamos a hablar de una cantidad de cosas sobre rituales del amor. Hay muchísimas cosas que la gente hace. De vez en cuando se pierde una prenda, ¿no? Normalmente una prenda interior se desaparece y las mujeres, bueno, ¿y dónde estará? ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó? ¿Quién se la llevó? Y al cabo de unos días el esposo, el novio y la persona con la que comparte empieza a cogerle fastidio. O ella le empieza a coger fastidio. Las abuelas, mire, hay un ritual tan fácil de hacer en la cocina para que a una persona de la noche a la mañana le coja rabia a su pareja. Por más amor que haya. Así como hay un hechizo para atraer el amor, también existen hechizos para acabarlo. Por eso el rezo del amor es para proteger, para manejar esas energías. Una de las cosas que se ha tratado de investigar es por qué se produce una gran atracción y el sentimiento del amor. Se había pensado que el amor se encontraba en el corazón porque es donde uno aparentemente lo siente. Se pudo comprobar que personas que les han hecho trasplante cardíaco completo, total, sacar el corazón del cuerpo y colocar el corazón de otra persona. Pues estas personas siguen amando en la misma intensidad. Al parecer, fuera de la química, de las feromonas, de la atracción química que tienen dos personas, se produce una especie de acomodación cerebral donde uno, en el paso del tiempo de compartir con esa persona, va generando una especie de dependencia psicológica. Eso es muy frío. Que el amor sea solamente una dependencia. Y se produce una acción y reacción. Cuando estoy con esta persona y me acerco a ella y me encuentro con ella, su presencia desencadena en mí una serie de endorfinas. O sea, me hacen sentir muy bien mentalmente y físicamente. ¡Ah, Chávere! Me estimula. ¡Rico! Entonces, empiezo a depender de esa persona porque produce un estímulo de endorfinas que me hace sentir bien y genero ese tipo de atracción. Y pasa lo contrario. Cuando ya deja de producirme ese efecto, pues encuentro un problema, me siento mal, quiero estar con esa persona y volver a recuperar lo que sentía. De allí nacen los celos, de allí nace la posesión, la posesividad, y una cantidad de elementos que podíamos tratarlos dentro del ámbito de la mente de una forma muy fría. Al ser esto, igual se puede revertir el proceso. ¿Cómo? Generando una energía contraria donde la persona rechaza a su pareja, así la abre. Ha ocurrido en muchas ocasiones que una mujer que está en embarazo y sabe que queda embarazada le coge fastidio al esposo. Pero un fastidio, una rabia, no lo quiere ver ni en pintura. Es un síndrome del embarazo el cual se termina al cabo de unos 20 días o un mes después del parto. Que la mujer vuelve como a regular su sentimiento. Igual le pasa a muchos hombres. Y la mujer queda embarazada y es el hombre el que comienza a sentir todas las molestias del embarazo de la mujer. Es al hombre el que le dan antojos, le dan neuralgias, le duele la cabeza, le duele la cintura, le duele la espalda, mientras la mujer les da vómito, les da náuseas, les dan antojos de comer cosas tremendamente extrañas a las dos de la mañana. Y a la mujer no le da nada. Transferencia de energía. Las abuelas, brujas, hacían rezos. De hecho, nosotros hacemos lo mismo hoy en día de acuerdo con la creencia que tenga cada persona. Pues recurre como a crearle una protección a un automóvil, a una casa, a una familia, etcétera, etcétera, porque son rezos de protección. Pues bien, mañana hacemos el rezo del amor. Les voy a obsequiar una bolsita de la fortuna traída de China, tejida. Esta bolsita ya de por sí tiene mucho poder. Y dentro de ella, unos números mágicos del oráculo para todo este fin de año. Tengo que decirlo públicamente, no hay para muchos oyentes. son muy poquitos los que hay en cada sede. Si se agota, bueno, se agotó como siempre. El atrapasueño es mágico. Muchas personas no lo saben. Un atrapasueños le protege en sueños. Recordemos que estos días son muy nefastos. Son días nefastos. Los días que van hasta el equinoccio del otoño. Recordemos que en febrero, cuando vamos llegando al equinoccio de la primavera, en febrero hablamos que los nosferatos se van a dormir, que los vampiros entran a ese mundo de un sueño y que casi no actúan a través de los meses de la luz. Pero en estos días los nosferatos, vampiros, licántropos y otro tipo de personajes que actúan en los sueños comienzan a despertar. Nosotros comenzamos a entrar a la oscuridad, ellos comienzan a levantarse para actuar. Por eso durante la época del invierno pasan tantas cosas tan extrañas como el 24, de octubre en las montañas negras de Estados Unidos donde en la población de Blair pues fue llevada una bruja para que fuese devorada por los lobos. De la historia real del antiguo pueblo de Blair salió la película que hicieron unos jóvenes la bruja de Blair pero no la hicieron allá por miedo sino trataron de copiar el asunto de lo que pasa en ese sitio. a partir de la próxima semana cada día pues los nosferatu vampiros van actuando en más intensidad. Ya se levantaron y empiezan a deambular. Por eso durante esta temporada lo que le pasa por ejemplo a muchos campesinos que colocan los espantapájaros no solamente para orientar a las aves para que no se coman la semilla sino también para orientar los espíritus que llegan a las cosechas. cuando uno hace algo bueno pues simplemente atrae una cantidad de cosas. Piensa lo siguiente ¿qué pasaría si usted se gana 100 mil millones de pesos del baloto y la prensa que no reconoce discreción le toman una fotografía consiguen su nombre y mañana es usted de la noche a la mañana entra a formar parte de la primera página del periódico más importante y de todos los noticieros fulano de tal usted se ganó 100 mil millones de pesos ¿cómo cree que sería su vida a partir de ese momento cuando todo el mundo sabe que usted se ganó 100 mil millones de pesos? Pues va a llegar un momento en que va a decir prefiero no haberme los ganado ¿cierto? Ah bueno ¿por qué? porque es que hay cosas que hay que manejar con discreción uno no puede estar contando todo lo que hace ni todo lo que le pasa ¿por qué? porque va a generar atraer una serie de energías contrarias uno puede pensar que no todo el mundo es chévere no mentiras vivimos en un mundo donde toda la gente o la gran mayoría debe ser prudente discreta porque hay personas malévolas malas maquiavélicas que no tienen sentimientos eso forma parte de esta humanidad hay mujeres tan resentidas con el amor que no pueden ver a otra mujer feliz y si saben que esa mujer tiene una buena pareja la está pasando bien y su vida es buena y tiene sentimientos y tiene un hombre que la acompaña que la cuida que la pechicha que la complace que la mal cría pues que va a pasar de que de una vez levantan una cantidad de enemigas en la búsqueda de como ver la mal por eso mañana tenemos todo el rezo del amor más si algo se gana consérvelo en su corazón no se ponga a hablar de eso hombre no se ponga a publicarlo no se muchos amigos y muchas personas no soy amigo de estar cada vez que pasa o hay un acierto mire eso lo dijo el oráculo tal día tal hora mire es que el oráculo no falla mire el número mire fulano se ganó tanto sultana se ganó tanto no hago eso nosotros hacemos el oráculo y lo dejamos libre son ustedes los que dicen oiga eso lo dijo el lunes mire ese fue el número con el que me gané no voy a decir quien pero una persona en Soacha logró pagar lo que debía a su colectivo logró pagar otra plata de la casa y le quedaron vueltas muy feliz nos llamó al menos a decir no sabe que gracias mire él iba a tener una cortesía con nosotros nosotros no hacemos eso entonces la idea es solo que usted califica ese es el asunto usted califica mañana el rezo el rezo del amor a partir de las nueve en punto de la mañana en todas las sedes de Wicca hasta que se agote si se agotó mañana listo si se agotó el jueves listo si fue el viernes listo le recomiendo a todos los oyentes no se queden sin el atrapasueños es hermosísimo les va a ayudar unas cantidades impresionantes para evitar que todas esas serias de la oscuridad lleguen a actuar sobre su vida una cosa amigo mío es estar aquí donde usted está bien y ojalá siga así otra cosa muy diferente es cuando su vida le da una vuelta las cosas se complican y empieza uno para atrás si Estados Unidos toma una mala decisión la semana entrante tendrán el año entrante un año supremamente difícil ¿por qué? por malas decisiones porque las energías cuando llegan actúan cuando uno está bien estas energías más actúan por eso igual que la mujer que está feliz y tiene una buena pareja es cuando más levanta envidia celos cuando la mujer está mal y está aburrida pasa desapercibida porque no le importa no levanta enemigas pero cuando está bien la situación se complica y ojalá que tenga un novio de los que les gusta bailar rumbear pasear que no se miden gastos que no es tacaño sino bondadoso que le gusta cada mes cada dos meses irse para Aruba para una playa a viajar que no le gusta estar encerrado en la casa y que adora a esa mujer eso no falta quien empiece a generarle y hacerle la vida a cuadritos somos así y así tiene muchas características el mundo proteja muchas cosas el rezo del amor no importa si usted tiene pareja o no la tiene es para generar un sentimiento diferente con un viejo filtro de las brujas las brujas no son seres malos como nos vende la religión las brujas son mujeres de mucha sabiduría es eso la palabra witch bruja en inglés proviene de wizard que es mago o versado en las artes que proviene de su raíz wise que es sabio porque son personas muy conocedoras con mucha sabiduría invitación mañana por la mañana para el programa siete y media ocho y media en radio único buenos días en radio único radio única buenos días hablamos un ratito para levantarnos con ánimo temprano mañana por la mañana en radio única a partir de las once de la mañana con la brujita Lina en Soacha ritual sagrado siete ochenta y uno treinta cero nueve sirve mucho para la abundancia para la fertilidad para la sexualidad para el amor es femenino el ritual siete ochenta y uno treinta cero nueve en Soacha donde Junior siete cero tres cero dos cincuenta y uno donde Michael seis catorce cincuenta y cuatro noventa y nueve quienes quieren consultas conmigo el día jueves por favor llame a WICA seis dieciséis siete ocho treinta y marca el número siete me da cuenta los oyentes un paréntesis un momentico les ofrezco disculpas a todas todas todos 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 y todas mis amigas y mis amigos que escuchan este programa muchos oyentes están incómodos o se sienten incómodos porque al llamar a WICA de la calle ochenta y cinco les contesta el sistema entonces mucha gente no es que yo quiero que me conteste una persona yo me quiero que me conteste ya yo no me voy a poner a escuchar toda esa retajila a ver un poquito de paciencia si usted llama a cualquier servicio a cualquier empresa le contesta una máquina esto ayuda muchísimo a agilizar las cosas entonces por ejemplo si usted llama WICA le aparece la voz que dice si desea comunicarse con Venecia marque tal número con la calle cuarenta y cuatro marque tal número con la calle número tal marque tal número si desea comunicarse con un asesor marque el número siete entonces le va a quedar muy fácil ¿cuál? pues marca seis dieciséis siete ocho treinta envíe y conteste a la máquina marca siete para comunicarse con la calle ochenta y cinco lo digo sinceramente con todo respeto los quiero mucho pero hay personas que pronto como que no comprenden cómo es el trabajo hay personas que llaman está todo el director de los locales de las sedes y hay personas que llaman entran por el número siete a la oficina señorita me puede dar el teléfono de Venecia pero si ahí estaba en la en los indicadores no se hace de mala fe lo aclaro ni no simplemente es la tecnología son las cosas es muy complicado recibir la cantidad de llamadas en un solo número telefónico así tuviésemos una niña necesitaríamos un call center de diez niñas entonces ¿qué pasa? pues están las niñas en las sedes que igual les pueden dar una información amable usted llama miren entonces el teléfono del barrio Restrepo ok vengan miren el número es 366-0317 llamo al barrio Restrepo obtiene la información puede comunicarse con Venecia Soacha calle 44 Cedritus Cedritus el centro de Bogotá en la ciudad de Cali en la ciudad de Medellín o con Girardot fuera de eso como fuente de información en esta www.ksh.com quienes quieren consultas conmigo llaman 616-7830 y marca el numeral 7 las consultas son los días jueves de 1 a 5 de la tarde tratamos de transformar un poquito el mundo comienza un amanecer mañana un nuevo día confiamos en que no vayamos a tener informaciones de un desastre natural en la madrugada el oráculo está molestando nos dice que nos preparemos para esta noche en Ovilunio puede ocurrir unas situaciones le damos muchísimas gracias a Teresa Yepes en Japón por la llamada del día de hoy a nuestro buen amigo ahora el locutor Alejandro en París muy amable señor Carolina está en Carolina la brujita de Londres que está en Bucaramanga pasándola rico se engordó dice que la ropa que trajo el mundo no le queda buena bueno para llegar a Londres y vuelve y compra y la pasa chévere y a todos los oyentes de diferentes lugares del mundo en Canadá en Estados Unidos les agradezco muchísimo su sintonía el teléfono de Radio Única es 616-0215 para el programa de por la mañana 236-4249 quienes quieran comunicarse a cualquier lugar del mundo muchísimas gracias mañana esto que le voy a obsequiar bien vale la pena esta es una bolsita tradición de la cultura del Feng Shui allá la utiliza todo el mundo desde el más grande empresario desde el dueño de las empresas más grandes hasta la persona más humilde todo el mundo utiliza estas bolsitas son bolsas de la fortuna las cuales ayudan a que fluya el dinero ya que las cosas se mejoran es un obsequio le sumamos a esto unos números quien quita que de pronto sea usted un feliz ganador pero bueno en la vida hay que mirar opciones como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchisisisísimo de verdad que si le asemeamos un abrazo francés un beso azul a descansar a entrar al mundo de los sueños pero antes vaya al mesón de la cocina vale la pena bueno deje la ropita lista para mañana dulces sueños feliz noche chao